En las competencias internacionales de alto nivel, antes de entrar a la pre-competencia se fijan que tu gorra y que tu malla entren dentro de la reglamentación. La bandera tiene que tener ciertas medidas, el nombre del atleta tiene que tener ciertas medidas. El Mundial Juvenil de Indianápolis fue en agosto del año pasado. Uruguay no cuenta con ninguna gorra de competición, entonces yo fui con una gorra blanca lisa que es la que uso para competir en esos campeonatos y cuando estaba entrando a la pre-competencia la mujer de control me pide la gorra y yo se la doy. Me acuerdo que pensó que me había confundido y me dijo si quería ir a buscar mi gorra y le tuve que explicar que no tenía otra gorra. Era una situación algo extraña, ver una bandera diferente a las que se ven siempre, en este caso Estados Unidos, Francia, Italia, Sudáfrica, Japón, China. Fue todo una aventura, fueron de las mejores horas de una competencia internacional para nosotros. A mí me tocó nadar la semifinal al lado de un ucraniano que me acuerdo que era mucho más grande físicamente, mucho más alto que yo y que me sentía chiquito al lado de ellos y sin embargo logré competir más o menos al mismo nivel. Fue la primera clasificación de un uruguayo a una semifinal. El cara a Buenos Aires, Santiago, creo que viene haciendo una preparación de excelencia. Él está haciendo un sacrificio muy grande con la parte académica, donde tuvo que modificar los horarios para entrenar muy temprano en la mañana acá en Biwá. A las 6 de la mañana estamos abriendo la piscina. 13-8, Santi, China. 17-5, Martín. 12-3, Juan. El torneo se dice Mococa, se llama Trofeo Chico de Piscina. Es un torneo con un nivel altísimo. Van los dos mejores por cada uno de los estados de Brasil. En 2014 quedé cuarto a unas milésimas del podio. Fue medio frustrante en el momento. El último Mococa que competí en 2016. Logré entrar a la final primero y después ganar la medalla de plata en la final, que era la primera medalla de Uruguay en como 5 o 6 años. El motor de él es la competencia. Él a veces logra resultados que impactan fruto de ese hambre de competir. El motor de él es la primera vez. Y él a veces logra 보내주en la piscina. Él es el motor de él. Y él es el motor de él. ¡Gracias!